Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia teme que sus relaciones con la Unión Europea empeoren tras la candidatura de Ucrania como país miembro. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Moscú teme que sus relaciones con la Unión Europea empeoren. Este jueves, Ucrania y Moldavia obtuvieron el estatus de candidatos a miembros de la Unión Europea, algo que el Kremlin espera que no cause aún más problemas a sus relaciones con los países miembros. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, calificó la decisión de los líderes de la Unión Europea como un asunto interno europeo. Se trata, por supuesto, de asuntos europeos internos. Es muy importante para nosotros que todos estos procesos no nos traigan más problemas en las relaciones entre los países de la Unión Europea y Rusia. Ya hay suficientes problemas y es importante que estos procesos no lleven a un mayor deterioro de nuestras relaciones con estos países porque es muy difícil perjudicarlas aún más, dijo Peskov. El portavoz señaló que en cuanto a Ucrania, ahí todo está claro. También lamentó que Moldavia quiera ser más europea que los propios europeos. Se deja la piel para tomar determinadas medidas y asocia ese estatus con posiciones antirrusas. Lavrov, en Bakú, a pesar de que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia reconoció que la Unión Europea no es una alianza militar como la OTAN, Serguéi Lavrov ha arremetido contra ella en una rueda de prensa en Bakú, capital de Azerbaiyán. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Fue decidido y ha sido la ley desde ese momento. Este caso le daba el derecho a la mujer de elegir su derecho a tomar una decisión personal de su médico, libre de intervención de política, reafirmaba principios básicos de igualdad. Las mujeres tienen el poder de controlar su destino y reforzaba el derecho de privacidad, el derecho de cada uno de elegir cómo vivir nuestras vidas. Ahora, con robo anulado, seré claro, la salud y vida de mujeres en la nación están en riesgo. Como el presidente de la Comisión Judicial y ahora como presidente de Estados Unidos, estudié este caso, cuidado solamente, he supervisado más confirmaciones en la Corte Suprema que cualquiera. Este caso siempre fue mencionado. Creo que Roe vs Wade era la decisión adecuada como ley constitucional y aplicación del derecho fundamental de privacidad y libertad en temas de familia y economía personal. Es una decisión de temas complejos que tenía un equilibrio entre el derecho de la mujer de elegir al principio de su embarazo y la habilidad del Estado de intervenir luego más tarde en el embarazo. La decisión tuvo un consenso amplio nacional. Gente de distintas fes y ámbitos lo consideraban aceptable. Ha sido la ley para la gran parte de la vida de muchos estadounidenses. Era un principio sostenido por jueces designados por republicanos y demócratas también. Roe vs Wade era una decisión de 7 a 2, escrito por jueces designados por un juez republicano, Nixon. Las 5 décadas después ha sido confirmado por jueces designados por Eisenhower, Reagan y otros. George W. Bush eran entre los jueces que decidieron mantener los principios creados por Wade. Donald Trump fue cambiado por jueces designados por un presidente. Donald Trump eliminó un derecho fundamental de la mujer en este país. No se confundan. Esta decisión, este fallo, ha sido acumulándose por años para cambiar el equilibrio de la ley. Es una realización de una idealización extrema, en mi opinión. La Corte ha hecho lo que nunca ha hecho. Quitó expresamente el derecho tan fundamental para tantos estadounidenses que ya había sido reconocido. La decisión de la Corte de hacer eso tendrá consecuencias inmediatas. Las leyes estatales que prohíben el aborto ya están teniendo efecto automáticamente hoy, poniendo en peligro las vidas de millones de mujeres, a veces sin excepción. Tan extremo que las mujeres pueden ser castigadas por proteger su salud. Tan extremo que las mujeres y niñas son forzadas a tener el hijo de su violador. Un niño como consecuencia me conmueve. Me sorprende. Los médicos serán delincuentes por cumplir su tarea, por cuidar. Pero imagínense tener una joven mujer, tener que llevar el hijo de incenso, sin opción, demasiado frecuente. Las mujeres pobres serán golpeadas más por esto. Es cruel. De hecho, la Corte delineó leyes estatales que penalizan el aborto, que van hasta los años 1800, como el razonamiento, regresan a Estados Unidos literalmente 150 años atrás. Es un día triste para el país. Pero no significa que la lucha ha acabado. Seré muy claro y no ambiguo. La única manera que podemos asegurar el derecho de la mujer de elegir e equilibrar su existencia es que el Congreso restaure las protecciones de Roe vs. Wade como ley federal. Ningún decreto presidencial puede hacer eso. Y si el Congreso, como parece, le faltan los votos para hacer eso ahora, los votantes deben hacer que sus votos sean escuchados. Este otoño debemos elegir más senadores y representantes que codifiquen el derecho de la mujer de elegir y lo conviertan en ley nuevamente. Elijan líderes estatales para proteger este derecho a nivel local. Deben restaurar las protecciones de Roe como ley del país. Debemos elegir funcionarios que hagan eso. Este otoño, Roe está en juego en las urnas. El derecho a privacidad, libertad, igualdad, todos están en juego en el voto. Pero, hasta entonces, haré todo lo que esté en mi poder para proteger el derecho de la mujer en estados en donde enfrenten las consecuencias de la decisión de hoy. La decisión de la Corte estableció una sombra en muchos estados. Muchos estados aún respetan el derecho de la mujer de elegir. Así que, si una mujer vive en un estado en que hay restricción al aborto, la decisión de la Corte Suprema no evita que ella viaje de su estado natal a otro estado que lo permita. No evita que un médico, en ese estado, en ese estado, de tratarla. Como el Secretario de Justicia ha dejado en claro, las mujeres tienen libertad de viajar de otro estado a buscar el cuidado que necesitan. Y mi gobierno defenderá ese derecho fundamental. Si un estado o funcionario local, alto o bajo, intenta interferir con el derecho de la mujer. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.